Hola familia, hoy con estos materiales vamos a hacer esta preciosa cesta para organizar sea bien el baño, nuestro taller, el salón o bien para regalar. ¿Quieres saber cómo se hace? Acompáñame. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es este trenzado que no es ni más ni menos que una cadeneta larga. Pues vamos a empezar. Corto las costuras laterales de la bolsa y el cierre. Cortamos las bolsas plásticas en tiras de aproximadamente 4 centímetros de ancho. Estiramos y separamos las tiras y con calor las unimos entre sí. Aquí estoy usando un mechero, ustedes lo pueden hacer con una vela, con lo que tengan a mano. Ahora con un ganchillo de crochet comienzo a hacer la cadeneta. Hago un lacito de esta forma y continúo con el resto de la cadeneta. Para que la cadeneta quede uniforme debemos tensar el hilo plástico durante toda la cadeneta, mientras la estamos haciendo en forma igual como lo ven aquí, para que quede uniformemente el dibujo. Como verán, la cadeneta tiene un lado derecho que muestra como si fueran eslabones de una cadena y un lado revés que este será el que vamos a usar para decorar la cesta. Ahora vamos a utilizar las seis tretrapak o cajas de leche, como la que les estoy mostrando. Corto las cajas a una altura de 7 centímetros desde la base. La caja queda dividida en dos partes. Ahora usaré la más pequeña, con la otra parte haremos un organizador en el próximo vídeo. Quito la boca de cierre, corto las orejitas y refuerzo con cinta de carrocero. Corto un cartón del tamaño de la base de cada una de las cajas y se la pego en su interior. Las agrupo de a tres y refuerzo los exteriores pegando un cartón fino que bien puede ser de otro tetrapak o de otra caja de leche que podamos abrir y utilizar. Aquí estoy utilizando una cartulina de una carpeta publicitaria. Tiene un lado rojo y un lado blanco. Voy a dejar el blanco a la vista. Es como si fuese un papel de ilustración, pero de un mayor grosor. Gracias por ver el video. el mismo procedimiento lo hago con el otro grupo de tres cajas con una cinta blanca o plateada o de papel cubro las uniones que quedan entre las cajas para que quede más prolija y y y y y y y y y Ahora unimos los dos grupos. Para unirlos utilizamos silicón caliente para pegar uno con otro. Comenzamos a pegar la cadeneta con silicón caliente y seguimos pegando en todo su contorno hasta cubrir toda la cesta por el lado externo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También pego la cadeneta cubriendo los bordes de unión de las cajas. ¡Suscríbete al canal! Corto la tapa por la mitad y solo utilizo los bordes que los pego entre sí, entre ambos. Los pego entre sí de esta forma para que formen el volumen de la agarradera. Comienzo a forrar la agarradera con la cadeneta. Primero dejo un trozo de cadeneta que es la altura aproximadamente de la caja y luego comienzo a forrar la agarradera de esta forma hasta cubrirla totalmente. Al terminar pego este extremo de la agarradera a la caja y luego pego el otro extremo. Todo lo hago con silicón caliente. Y para completar pego la cadeneta en el lateral de esta forma. Termino de pegar el extremo de la cadeneta en la base y corto. Como verán ya está casi terminada. Ahora solo resta decorarla. Para decorar estoy pegando este encaje beige en todo el contorno. Esta es una idea. Tú la puedes decorar con lo que tengas en casa y a tu gusto. En la parte inferior pego este encaje algo más fino en todo el contorno. Con este mismo encaje decoro la agarradera pegándolo así de esta forma. Para completar la decoración pongo este arreglo floral en ambos laterales. Que es en la unión de la agarradera con la cesta. Le queda muy bonito y le da un tono primaveral a la cesta. Y para forrar el interior voy a utilizar este papel reciclado que he hecho hace un tiempo. Y ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en casa. Con tela, con fieltro, con papel, lo que más les guste. Buscar siempre que se vaya a tono con el resto de la cesta. Esto es solo una idea. Hagan ustedes su propia experiencia. Prueben distintos materiales y luego me comentan el resultado. Nos ayudamos mutuamente comentando y proponiendo ideas. Completo con cordón de hilo macramé para dar una mejor terminación. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy. No olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades. Si quiere aprender a hacerlas. Y pego este fieltro a la base de la cesta. Para que tenga un mejor acabado en todo su exterior. Para dar una mejor terminación. Pego una hilera de hilo macramé en la parte inferior de la caja. Han quedado preciosas. Vieron que es una idea muy bonita. La podemos utilizar para cosméticos. Como al ajero. En el baño. En nuestro toalé. Donde nosotros carramos. Quedan muy bonitas. Son de utilidad. Y a la vez decorativas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Aquí les estoy mostrando lo bonita que quedan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo. Y el contenido de mi canal. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y a los suscriptores. Seguidores del canal. Un especial agradecimiento. Por todo el apoyo que me dan. Con sus comentarios tan lindos. Y llenos de buenos deseos. Que me regalan todos los días. Y si te has suscripto últimamente. Quiero darte una cordial bienvenida. A esta familia. Que amamos mucho las manualidades. Nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Chau chau.